Muy buenas noches, le estoy saludando Desde la ciudad de Zacatecas, hoy que es 20 de marzo Y es miércoles del 2024 Muchas gracias por sintonizarse, por conectarse con nosotros Un saludo a todas y a todos Bien, para iniciar por el principio Con la acostumbrada recomendación de la empresaria Alma Ríos Le damos a conocer que la librería digital Le recomienda un texto de Julio Cortázar Dice que se me pasó a mí Digo, no que se me haya pasado Sino que la verdad yo ni siquiera lo he tenido en mis manos Nicaragua tan violentamente dulce De la literatura latinoamericana Julio Cortázar Es la literatura que está ofreciendo la librería digital El árbol para todos los interesados En adquirir un... Bueno, Julio Cortázar se recomienda por sí mismo Y bueno, es una edición de 1984 En plena contrarrevolución sandinista en Nicaragua Cuando los contras financiados por los Estados Unidos Buscaron restaurar la dictadura somocista Para construir un somocismo sin somosa Bien, pero esa es otra historia Hoy sucede un... Estamos viviendo una etapa decisiva De la que hablarán los... Los libros de historia La confrontación que tiene Ricardo Salinas Pliego Con el Estado mexicano Es algo que va más allá de su persona Y que va más allá también de la personalidad presidencial Esto es algo fundamental para que vayamos entendiendo Cómo este país ha incubado una enorme corrupción En una élite que se volvió saquilladora Prepotente Y que supo imponerle modalidades al gobierno En su provecho En el provecho de esa élite Durante muchos años Y ya desde los tiempos Desde los años 40 Los más agudos observadores de la vida nacional Como Josiu Villegas Advertían a los mexicanos del riesgo De que el poder político Volviera a subordinarse al poder económico Cuando el gobierno Termina siendo un instrumento De una minoría poderosa Más o menos al estilo del porfiriato Cuando los hacendados Fueron el sector Que impuso sus intereses al resto de la sociedad Y que para ello Porfirio Díaz Fue Pues el El vehículo idóneo Aunque Porfirio Díaz Fue un poderosísimo Gobernante Después Se desarrolló El sistema El modelo económico De nuestro país De manera tan distorsionada En los últimos 40 años Que el presidente Llegó a ser Menos poderoso Que La élite económica Que se le cuadró Por eso es muy importante Lo que está sucediendo En estos momentos Hoy El presidente de la república Dio a conocer Lo que debe Y desde cuándo debe Y cómo va El litigio de lo que debe Salinas Pliego Un hombre que ha desafiado a todos Que ha ostentado una enorme soberbia Una gran prepotencia Y que con ese comportamiento Está siendo muy visible Lo que Pues en este país Necesita Airearse Ventilarse Abiertamente Estamos hablando De su adeudo fiscal Hoy en la mañanera Lo abordó el presidente En estos términos Se haga Aquí Una síntesis Un resumen Pero Que El día de hoy O mañana Se suban A una página Del gobierno Todas las pruebas Todos los juicios Todo lo que hay Sobre este asunto Para que Los ciudadanos Incluso los especialistas En la materia fiscal Los contadores Los abogados Puedan Con toda la información Tener Un criterio De lo que Está sucediendo Con este asunto Con esta polémica Desde luego No tenemos El propósito De Afectar a nadie Nosotros no Tenemos Enemigos Ni queremos Tenerlos Nosotros Tenemos Si acaso En lo político Adversarios Y lo único Que Hacemos Pues es Representar Al pueblo De México Porque Para eso Nos Eligieron Para Gobernar En beneficio Del pueblo En beneficio De todos Lograr Una sociedad Mejor No permitir La corrupción No permitir La impunidad No permitir Los fueros Esto es algo Muy importante Es una decisión Histórica La documentación Oficial De casos De gran interés Público Termina Por transparentar A los ojos De los historiadores De los especialistas En el tema Que se aborda Pero de los ciudadanos En general También Casos De una gran Relevancia ¿Cómo se detuvo La andanada De juicios fáciles Sobre El caso Del general Salvador Sin fuegos Cuando fue detenido En Estados Unidos Acusado De Colaborar Con el narcotráfico Y que el gobierno De Estados Unidos Mexicano Reclamó Su Su libertad Y Se comprometió A investigar Si esas acusaciones Eran O no ciertas El gobierno De los Estados Unidos Devolvió Al general A las autoridades Mexicanas La Fiscalía General De la República Hizo la investigación Correspondiente Y La manera De detener Los juicios fáciles Que se vierten siempre Sobre ese tipo De cosas Por Ese periodismo Superficial Que existen En todas partes Del mundo Que habla De lo que no ha Investigado De lo que no ha Verificado Fue Publicar La totalidad Del expediente En su versión Original En inglés Y en su versión En español Quienes Tuvimos La precaución De leer Ese expediente Desde el periodismo Y desde Desde la carrera De derecho Pues descubrimos Que era Una Tontería Que acaricía De fundamento Y que estaba Plagado De mentiras Hasta la descripción Física Del general Estaba Documentalmente Asentada De manera Muy Errónea Hablaban De la colaboración De un hijo En la trama Cuando el general Cienfuegos No tiene hijos Varones Solo mujeres O sea Una serie De situaciones Que fue Desinflando La campañita Sobre Sobre El caso Que En donde Pretendían Juzgar Al gobierno De López Obrador Como un gobierno Que estaba Protegiendo A un poderoso Narco Ante el poderoso Gobierno De los Estados Unidos En realidad Se trataba De Defender A alguien Que a meses Antes era El secretario De la defensa Nacional Un archivo Viviente De la Seguridad Nacional Es Es gente Poseedora De información De estado De crucial Importancia Para la soberanía Y ahí El presidente Tapó bocas Tapó bocas Al transparentar El expediente Al publicarlo Y le cayó La boca A la corrupta DEA A ese organismo Policial De los Estados Unidos Que está Podrido Hasta la médula Como muchos Muchas veces Se ha acreditado En este caso Es el caso De Salinas Piego Es muy importante Que se conozcan Los términos En primer lugar La mayor parte De las denuncias Que presentó El sistema De administración Tributaria Por un monto De 53 mil millones De pesos Las presentaron Los gobiernos Anteriores Los de Fox Los de Calderón Y de Peña Nieto Solo que Estaban archivados Así simple y sencillamente Estaban durmiendo El sueño De los justos En una actitud De Pues de encubrimiento Ante una práctica Sumamente perjudicial Para las finanzas públicas Para los intereses De todos Los mexicanos Pero el mérito De que en estos momentos Se esté ventilando Abiertamente No es un Propiamente Del gobierno De López Obrador Es mérito Del genuino Periodismo Del periodismo Que ejerce La profesión Para los fines Sociales Que justifican La existencia Del periodismo Es Álvaro Delgado Que tiene Muchos libros Que ha hecho Investigaciones Que ya forman Parte De Los Estudios Clásicos Sobre Diversos ángulos De la vida Nacional A la luz Del periodismo El que Nos sacó De un error Todos los mexicanos Gobierno incluido Hablábamos De una cifra Inferior al 50% De lo que realmente Debe Salinas Pliego Por eso Con mucha razón Y con Reivindica El mérito El medio Digital Sin embargo Y en lo personal Álvaro Delgado Lo escuchamos Hablar del tema Este domingo Publicamos En sin embargo Un reportaje Que acredita La deuda inmensa La deuda Multimillonaria Del magnate Ricardo Salinas Pliego En impuestos Hoy El presidente López Obrador Informó Que la cifra Que nosotros Publicamos El domingo Es Precisa El domingo Publicamos En sin embargo Como usted Se informó Que debe 67 mil millones De pesos Que la deuda Es de 67 mil millones De pesos Ha pagado Poco más De 4 mil millones De pesos Y la suma Ahora Que a deuda Ricardo Salinas Pliego Son 63 mil Millones De pesos Es una cantidad Inmensa Que el magnate Que el oligarca Litiga Todavía En el poder Judicial Pero de esto Le informamos El día Domingo El lunes Y hoy mismo Aquí en la conferencia De prensa mañanera Y hoy Por la tarde En los periodistas Le daremos Todos los detalles Que diga Salinas Pliego Lo que quiera Que insulte Lo que quiera Pero que pague Que pague ya Nos equivocaríamos Si redujéramos El tema A un problema De caja A un problema De que fulano Debe No Necesitamos A agarrar Ese botón De muestra Para formarnos Una idea De una práctica Que lamentablemente Ha sido generalizada En la historia De este país Fíjese Como varios sexenios Fueron Presentando Denuncias Que estaban Simple y sencillamente En el archivo Durbiendo El sueño De los justos Recuerde Usted Que inclusive Hubo un ministro De la suprema corte Que guardó El expediente Luis María Aguilar Hasta que el presidente De la república Hizo pública La estrategia De mantener El caso Fuera de Agenda En beneficio Desde luego De la estrategia De Salinas Pliego Porque Porque el poder judicial Se ha prestado A todo esto Sin un poder judicial Complaciente Esto No sucedería Con la En la magnitud Con la que sucede Por eso La transparencia Es muy importante Porque la transparencia Le permite A la sociedad Ejercer Su legítima Presión A todas Las instancias Del estado Mexicano A todas las piezas Que conforman La maquinaria Del estado Mexicano Para que cada quien Cumpla el papel Que le corresponda Para que las autoridades Fiscales Documenten Sustenten Denuncien Para que El ministerio Público Documente Sustente Ponga a disposición Del juzgador Lo pertinente Y para que El juzgador Valore Y Decida Dicte Sentencie Pero La transparencia Es fundamental Va a haber muchos Alegatos De que si viola El secreto fiscal Van a empezar A mover Piezas No por defender A Salinas Pliego Salinas Pliego Es un Empresario Que No es Empático Para el resto Del empresariado Inclusive Muchos Consideran Que su conducta Es tan Imprudente Que está Afectando Al conjunto Mientras que La mayor Parte De los Empresarios Han asumido Una conducta De responsabilidad Con el Fisco Desde que Se acabó Esa política Pasalona Con el presidente López Obrador Él Él deja Deja muy Mal parado Al resto De los Empresarios Pero Ojo Estamos Hablando De una Práctica De este Gobierno En el Ámbito Federal Pero En cada Estado Del país Donde Hay impuestos Estatales Que no se Cobran Devidamente En Zacatecas Por ejemplo Podemos Voltear A ver Lo Pasalón Que son Los Gobiernos Locales Con las Mineras En lo Relacionado Con el Impuesto Ecológico Pero También Podemos Reflexionar Sobre Cómo Los Ayuntamientos Hacen Del Predial Una Zona Muy Oscura Que Permite Muchos Malos Manejos Que Por Mucha Evasión Y Que En nada Contribuyen Al desarrollo De una Sociedad Municipal Estatal O Nacional Por eso Este caso Tiene Mucha Carga Tiene Una Gran Trascendencia Y Debemos Darle Seguimiento Ahora Lo Remito A la Postura De Salinas Pliego Que es Un Concesionario De Televisión Que Usa Frecuencias Que Son Patrimonio De La Nación Para Organizar Campañas De Descrédito De Mentiras De Falsificaciones Sobre Los Hechos Para Ablandar A quien Le Quiere A quien Le cobra Los impuestos Que debe Es Salinas Pliego Hola Hola Muy buenas Buenas noches A todos Y le mando Un saludo Muy cariñoso A todos Mis sobrinos Que me siguen En las redes sociales El día de hoy Quiero hablar De varios temas Que han estado Ocupando El espacio Público En los últimos 15 días Primero Las acusaciones O las afirmaciones De parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador El presidente En el sentido De que Grupo Salinas Ha dejado De pagar Una cantidad Altísima De impuestos Primer tema No es cierto Pagamos Muchísimo Yo en lo personal Pago unas cantidades Obscenas de impuestos Mis empresas También lo hacen Entonces Nada más falso Grupo Salinas Paga Y paga Muchísimo El segundo tema Es que El SAT Con su actual Administración Se ha dedicado A extorsionar A los empresarios Entonces llegan Te ponen una cuenta Gigante Y le dicen Bueno pero si me pagas La mitad Te la perdono Y nosotros no Cedemos ante la extorsión Y por eso no aceptamos Ningún descuento No vamos a pagar Más que lo que es correcto Y por ningún motivo Vamos a pagar el doble O hasta el triple Como pretende Esta administración Yo espero Que el gobierno Que dirige mi amigo Andrés Manuel Actúe de manera imparcial Y que Deje que los miembros Del poder judicial Definan Conforme a derecho Quien tiene la razón Pero no creo que estoy Tan seguro que así va a ser Porque el uso faccioso Del poder Es algo Que se le da Sobre todo a un pequeño Grupo de radicales Hiderados por Ramírez Ahí en de comunicación social Y otros personajes Que están ahí Utilizan los medios Públicos Para efectos Del gobierno Utilizan las redes sociales Utilizan Periodistas de mentiras Yo les llamo Textos servidores Como Serrano Como Fernández El de la jornada Como Álvaro Quien sabe que Utilizan esos Intelectuales de cuarta Para aventar Mierda Y enlogar Nuestra imagen Y la de muchos otros Pero pues conmigo No les va a funcionar Porque yo soy inmune A las críticas Y sobre todo Viendo de quien viene Y el mejor ejemplo De como Por un berrinche Actúan de manera Facciosa y arbitraria Es lo que pasó Con el campo de golf De Huatulco Algún Creativo Del equipo De Ramírez O a lo mejor El mismo Se le ocurrió Que sería bueno Despojarme A mí Del campo de golf De Huatulco Y al respecto ¿Qué les voy a decir? Por favor Yo puedo jugar el golf En cualquier campo del mundo No tengo que ir a Huatulco Lo único que lograron Fue quitarle Un atractivo turístico Al pueblo De Huatulco Y por ende Disminuir el flujo De turistas Del cual vive Toda la gente De Huatulco ¿Qué ganaron con eso? ¿O será que porque son Radicales Comunistas Piensan que el golf Es un deporte Sucio y obsceno Capitalista? ¿Será eso? ¿O será que Son resentidos Por naturaleza? Pues no lo sé Pero el caso es que Lograron cerrar el campo A mí Ni me va ni me viene Pero a la gente De Huatulco sí ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el trasfondo De todo esto? Quiero ser muy enfático En esto Son maniobras Distractoras Del gobierno Para desviar la atención De los grandes problemas Que está viviendo el país Número uno La violencia Y la inseguridad Y el miedo Que genera la población Y número dos Este olor a corrupción Que ya está Apestando mucho Y en muchos lugares Y déjenme decirles A qué me refiero Primero ¿Cómo es posible Que un día sí y un día no Aparece gente decapitada Tirada en la calle Y la Guardia Nacional Ahora sí que no hace nada Más que ir a corretear A los jardineros Y a los cadis Del campo de Huatulco ¿Cómo es posible Que hay 80 muertos Al día Despachados Asesinados Por distintos métodos Y nos dicen que La seguridad va mejorando ¿Cómo es posible Que hay 100 mil desaparecidos Y las burócratas De gobernación La secretaria y alcalde Se dedican a dar explicaciones Ridículas Sobre por qué las cifras están mal ¿Cómo es posible Que la obligación número uno Del Estado Que es proporcionarle Seguridad, justicia Y tranquilidad A sus ciudadanos Se la pasen por el arco Del triunfo de esta manera No lo entiendo Y número dos Mira que Viniendo del presidente Andrés Manuel Que su cruzada Ha sido contra la corrupción Y yo sé que él Es un hombre honesto Pero a su alrededor No hay gente honesta Y miren ¿Cómo es posible Que nos digan Que van a repartir 500 mil millones De pesos Una cifra astronómica Entre los viejitos De México Pero no nos rindan cuentas Persona por persona ¿Cuánto recibieron? Que es muy difícil Yo no creo Pero no hay voluntad Y no es por desconfiar Pero con que se robaran El 10% de esa cifra 10% presidente De los 500 mil Son 50 mil millones Robados A mí me están acusando En distintos montos De 25 mil De 30 mil De 60 mil De impuestos omitidos No más que Primero no los omití Y segundo yo los generé Y en cambio en un solo año Se pueden haber robado Más de 50 mil millones Sus empleados Y usted no hace nada presidente Y déjeme decirle también otra cosa Huele muy mal Que estén reservados Los gastos incurridos En los grandes proyectos faraónicos Como el AIFA Como la refinería Y el Tren Maya No señor Usted tiene la obligación De rendir las cuentas Ya hay una normatividad Como que reservados Por seguridad nacional Por 10 años Escondidas las cuentas No nos escondan las cuentas Presidente Usted siempre ha dicho Que tenemos que ser transparentes Y que la verdad Es lo que nos lleva para adelante Yo estoy de acuerdo con eso Ahora A mis amigos Y a mis sobrinos les digo No dejen que otros Decidan por ustedes Hoy es el momento De expresarse El 2 de junio Tienen que salir a votar Y escoger La menos peor Y estoy seguro Que muchos de ustedes Así lo harán Por lo demás Aquí seguimos Y aquí seguiremos Y no nos rajamos ¿Ve cómo se vale Que ejemplos Revuelve todos los temas Nacionales A discusión Asume Una visión Absolutamente Desparpajada Para estar Lanzando dardos Pero el asunto Es que El gobierno Ofrece Poner En una página Todos los datos Todas las pruebas Acusaciones Que hay En ese respecto Con total Transparencia Él se dice Perseguido Por un grupo De radicales Pero La mayor parte De las denuncias Que enfrenta Salinas Pliego Vienen de Fox Unas Otras de Calderó Y otras de Peña Nieto Nada más Que esas denuncias Son presentadas Para que se lave Las manos La autoridad Que puede Después Tener problemas Si no actúa Pero Hay Son denuncias Que durante mucho tiempo Se congelaban Y entonces Cuando presentaron Las denuncias Por 53 De los 63 Mil millones Que debe En estos momentos No estaban Los radicales Que él Tiene En su cabeza Gobernando Estaban en la oposición Los que gobernaban Eran el PRI En alianza Con el PAN Porque Esos tres sexenios Fueron Tres sexenios En la etapa En donde Gobernaron El PRI El PAN Y Y Y ya En el último Con Peña Nieto También se subió Al carro Como el Pariente pobre Del banquete El PRD Ese es el caso Pero Insisto No se trata De Salinas Pliego Y de lo que a él Le suceda En estos Tiempos Tendremos La oportunidad De meternos A conocer De pedirle A los amigos Que conocen Del asunto A los contadores Públicos A los fiscalistas Que nos den luz Sobre lo que hay En ese expediente Ahora ¿Por qué Hay voces Que dicen Que eso Viola El secreto Fiscal Que ahí No debe Aplicarse Transparencia Porque Muchos Ponen Sus barbas A remojar Porque Los evasores Poderosos Saben Que cuando Se sabe Que están evadiendo El fisco La sociedad Presiona Para que Se imponga La política De todos Coludos O todos Rabones Si Usted cree Que Los dueños De De Walmart Los de FEMSA Carlos Slim Todos los grandes Empresarios Que se están Enterando Apenas Hoy De todo Lo que A deudas A linas De pliego Están felices Con eso Mientras que Ellos han venido Cumpliendo Sus obligaciones Él no Los cumplía Ahora En cada Estado De la República Hay una Práctica Recaudadora Muy en la Oscuridad Muy En la Discrecionalidad Y es Hora De fijarnos Nosotros En cómo Recaudan Cuánto Recaudan Y cómo Gastan Lo que Recaudan Los municipios Y los Estados En nuestro País Como ve La lucha Por transitar A una República Sostenida En la ley En el auténtico Estado de Derecho Pues es una lucha Que se va a llevar Varias generaciones El presidente El presidente De la República No Hizo Otra cosa Que Al sernos Conscientes De la Gravedad De la Corrupción Que han ido En las instituciones Públicas Mexicanas Comenzó la Tarea Y Dio el Ejemplo Pero no le Ajusta el tiempo Para terminar La obra Falta mucho Por hacer Y Esa tarea Tiene que Emprenderse Desde cada Municipio Y desde Cada Estado ¿Por qué? Porque de otra Manera no le Damos solución A nuestros Problemas En otro Tema Aquí Nos Encontramos Con el Doctor Jorge Islas Haciendo Una exposición Muy docta Sobre lo Que es La Visión Energética Que le Conviene A los Mexicanos Le Comparto Entonces yo te decía Que primero Se va Las dos Empresas Públicas Van a Participar En la Transición Energética Por ejemplo Pemex También En algún Momento Dado Va a Comenzar A Usar Y a Producir Otros Energéticos Por ejemplo Biocombustibles Por ejemplo Hidrógeno Verde Que ya Sabe Usar Hidrógeno Pemex Lo usa Mucho En sus Refinerías Lo usa Mucho Para quitar El azufre De los Productos Petrolíferos Bueno Esa Experiencia Que ya Tiene Esa Fortaleza La hace Que sea Muy fácil Ahora Que pueda Producir Hidrógeno Verde Perdón Se acabó El tiempo Y te sigo Contando Más Exacto Creo que ya Estamos Entrando Al tema Y se nos Acaba El tiempo De la Es el tema De De fondo Porque bueno Aquí hay Una oposición Con dos Candidatos Tanto El Movimiento Ciudadano Como el PRI-PAN PRD A través De sus Candidatos A la Presidencia De la República Están Planteando Desaparecer Refinerías Están Proponiéndonos La ruta De la Dependencia Por eso El tema Energético Es un tema Que tenemos Que desglosar Durante Toda Esta etapa De campaña Ahora Vamos A un Tema Que también Está secudiendo A la Clase Política Nacional En Estos Días Con la Encuesta De Reforma Que ayer Publicó En Donde Respecto A la Última Encuesta Que había Hecho Reforma Sobre La Aprobación Del Presidente De la República Que fue En Diciembre 11 Puntos Arriba El Presidente Respecto A la Aprobación Que tenía En Diciembre Ese Dato Además De la Delantera Tan Impresionante Que lleva Claudia Schemann Pero el Dato De la Aprobación Al Presidente Es El Que deja Una Gran Lección ¿Por qué? Porque está Describiendo A una Sociedad Muy Consciente Muy Enterada Que Reprueba La Guerra Sucia Porque Efectivamente Como Lo va a Escuchar Usted La Guerra Sucia Es Tratar A la Gente Como Tonta A la Que se Le Puede Engañar Con Campañas Falsas Con Mentiras Con Exageraciones Parte De Despreciar La Inteligencia De Los Demás Además De Inmoral La Guerra Sucia Es Profundamente Despectiva De Los Demás Por eso Cuando Se Les Descubre Haciendo Guerra Sucia Pues La Gente Pone El Grito En El cielo Y Ahorita Los Que Siempre Están Defendiendo Al Diario Reforma Que es Un Diario De La Derecha De Este País Ahora Le Llaman Pasquini Mundo Ahora Lo Acusan De De Lo Que Generalmente Lo Acusamos Los Que Somos Sus Críticos Todo Porque Las Encuestas No Reflejaron Los Resultados Que Ellos Esperaban Las Empresas Tienen Límites No Tienen La Manera De Poner En Juego Su Credibilidad Usando Encuestas Falsas Porque Disminuye La Credibilidad No De La Empresa Encuestadora Contratada Disminuye La Credibilidad Del Medio Que La Contrató Por Eso El Universal Siendo Tan Contrario A López Obrador Por Eso El Financiero Siendo Tan Contrario López Obrador Y Reforma Publican Encuestas En donde Sale Muy Bien López Obrador Porque Están Defendiendo Se Están Cuidando De No Caerse En La Credibilidad En La Confianza De La Gente Mire Lo Que Escuchamos En Relación A Esta Encuesta Yo Yo Quisiera Partir De Una De Una Un Hilito Que Dejó Suelto La Vez Pasada Carlos Que Es El Hecho De Que La Política Es Un Discurso De Persuasión Y Yo Creo Que Me Gustaría Retomar Ese Punto Para Decir Primero Que Que Buen Día Es Hoy Para Retomar El Tema De Las Campañas Negativas Y Sucias Porque Hoy Nos Amanecimos Con La Encuesta De Reforma Donde El Presidente Después De Tres Meses Subió 11 Puntos En Aprobación Después De Una Intensa Campaña Negativa Que No Necesariamente Fue La Campaña De Mentiras Pero Si Una Campaña De Engaños Y Luego Estes Hashtags Inflados Con Dinero Etcétera Que Lo Único Que Hicieron Fue Fortalecer Entonces Es Un Buen Momento Para Pensar Si Están Sirviendo Esas Campañas Que No Son Negativas En El Sentido Que Dice Paula De Bueno Decir La Verdad Que No Le Conviene Al Opositor No A ver La Campaña Que Se Arma Lo Que Estamos Llamando Campañas Negativas En Este Momento Son Esas Campañas Sucias Las Que Dijo Castañeda Con Todo No Este Y Esas Son Las Que Creo Que No Están Funcionando Regresando El Tema De La Persuasión La Persuasión Se puede Hacer De Dos Maneras Tú Puedes Persuadir A Alguien De Manera Racional O De Manera No Racional Las Maneras Racionales Es Lo Que Llamamos Convencer Por Eso A la Gente Le Gustan Las Propuestas Lo Que Estuvieron Ahorita Haciendo Jorge Y Rosanetti Es Es Dar Argumentos Eso Rechazo Apelando Al Prejuicio Eso Es Lo Que Llamamos Bueno Yo Lo Llamaría Siguiendo A Jason Stanley Propaganda Entonces Lo Que A la Gente Me Parece Lo Que Muestra Esta Encuesta De Reforma Esta Subida En la Aprobación Del Presidente Después De Tres Meses De Intenso Golpeteo Es Que La Gente No Le Gustan Esas Campañas Y No Le Gustan Porque Se Siente Manipulada Es decir Las Campañas De Persuasión Por Medios No Racionales Lo Que Hacen Es Quitarle Agencia A la Gente Tratarla Como Tonta Y Tratar De Inducir Una Opinión Generalmente Negativa Eso Es Algo Muy Importante Porque Es Bueno Que Se Sepa Que La Gente Rechaza La Guerra Sucia Que Quiere Ética En Los Que Quieren Su Voto Que Quieren Verdad Que Quieren Que Lo Respeten No Que Respeten A sus Adversarios Aunque También Que Respeten A los Votantes Y Todos Los Que Confiesan Guerra Sucia Y Vamos Es Una Idea Que Tienen Muchos Consultores Muchos Expertos En Mercadotecnia Son Expertos En Mentirle A la Gente Acuérdese Que Aquí Hubo Un Solá Que Fue Contratado En 2006 Para Hacer Una Guerra Sucia Contra López Obrador Él fue El que Dio La Cara Pero El que Lo Contrató Se llama Max Cortázar Es Es Estratega De Estratega De Social Galvez Solo Que En Esta Ocasión El Público Está Muy Enterado De Todo La Población Tiene Muchas Fuentes Que Le Alimentan Su Juicio Y Tiene La Fortuna El Mexicano De Tener A Intelectuales Que Están Al Servicio Del Bloque Conservador Que Son Muy Malos Políticos Que Son Muy Imprudentes Y Que Como No Andan En La Talacha De La Política Opinan Como Si Estuvieran Ante Un Grupo De Cuates Entonces Cuando Jorge Castañeda Habla De Que Hay Que Ir Con La Guerra Sucia En Serio O Cuando Al Raqui Dice Que La Mejor Manera Es Decir Mentira 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 Porque Es La Propaganda La Que Debe Sacar Adelante Una Postura Pues Le Están Avisando A La Población Que Estamos Frente A Manipuladores A Mentirosos A Gente Que Nos Trata Como Tontos Porque Supone Que Con Sus Mentiras Nos Van A Manipular Eso Es El Trasfondo De La Elevación En Tres Meses De Once Puntos De La Aprobación Del Presidente López Obrador Es útil Para ser Leída En México Pero Yo Creo Que El New York Times Haría Bien En Leer Eso También Como También Sería Sería Muy Útil Que Lo Lea La DEA Y Todos Los Que Desde España Se Han Involucrado Activamente En El Proceso Electoral Mexicano Para Tratar De Afectar La Ruta Mexicana De La Cuarta Transformación Y Surgió Una Persona En España Que No Teníamos Conocimiento Julián Macías Se Llama El Homónimo De Un Gran Amigo Mío Por Cierto Que Se Especializa En Quitar Máscaras Es En La Guerra Sucia Con Medios Digitales Sabina Berman Lo Entrevista Aquí Le Compartemos Un Breve Fragmento Para Que Se De Una Idea De Quién Es Él Noticias Reales Lo Que Si Es Cierto Es Que Hay Toda Una Industria De La Mentira Y Del Odio En El Cual Precisamente Todo El Mundo Fox News De Steve Bannon Etc Pues Digamos Que Ha Diseñado Una Estrategia Que Consiste En Generar Un Relato El Que Más Odio Genere Entonces Cuando Nosotros Recibe Una Información Muy Tóxica Contra Alguien Al Cual Pues No Le Tenemos De Compartir Lo Va a Ser Más Fácil De Compartir Lo Que Si Se Cuenta La Verdad La Verdad Es Más Descafeinada Que La Historia Perfecta El Relato Criminal Perfecto Entonces Este Es Un Parámetro Que Desde Hace Unos Años Se Está Articulando A Nivel Global Y Alimentado Con Cuentas Falsas Un Saludo A Nabor Hasta Los Estados Unidos Y aquí Del Equipo De Producción Y De Un Servidor Muchas Gracias Tenemos Audiencia En Estados Unidos En Europa Nos Siguen En Marruecos Eso te Quiere que Hay Mexicanos No Todos Son originarios De Zacatecas Pero Buena Parte Si Son Gente De Zacatecas Que Quieren Saber Cómo Anda Esta Tierra Y Que Pues Nos Se Vinculan Con Nosotros Muchas Gracias Nos Estimula Mucho Eso Bien La historia De este País Está llena De tragedias Originadas Ennovatadas No sé Si todavía En la escuela Preparatoria Número Uno En la parte Superior Eh Eh Junto a una Banca Del En el patio Central Pero en el Piso de Arriba Este Un letrero En donde Se Deja Constancia De una Persona Que Perdió La Vida Por una Novatada Eh Me Tocó Vivir La etapa Donde a los Nuevos Se les Recibía Rapándolos Vestirlo Vistiéndolos De mujer Para que Desfilaran El famoso Desfile De perros Como se Le Llamaba O cuando Se les Formaba Callejón Para Que Pasaran Recibiendo Manotazos De todos Los que En fila Los agobiaban Con patadas Y nanotazos O que Los obligaban A comprar Boletos En donde Se rifaban La Bufa Si Las Novatadas Y las Novatadas Estuvieron Durante Mucho Tiempo Como Ocurrencias Juveniles En Instituciones Estudiantiles Básicamente Como Puntadas Pero También El colegio Militar Durante Mucho Tiempo Tuvo Esas Prácticas Hace Muchos Años Tenían La Costumbre De Asignar A cada Gente De nuevo Ingreso Se le Decía Que iba A ser Esclavo Durante Un Año De Un Cadete De Años Superiores Y Él Disponía Y Hacía Pues Lo Vejaba Etcé Todo esto Se lo doy Como Contexto De Una Tragedía Que Sucedió En Ensenada Baja California En Donde Siete Jóvenes Fueron Obligados A Meterse Al Mar En Un Acto De No Atada Y Eso Terminó En Tragedia Fue Un Crimen Imprudencial En Muchos Sentidos Pero Con Una Tradición En Las Fuerzas Armadas Que Debe Llegar A Su Fin Es Refiriéndose Ese Tema Es El General Bien Le Compartamos Esta Información Sobre Los Siete Cadetes Muertos En Ensenada Baja California Ellos No Tienen Por Que Estar En El Mar Porque No Son Marina Una Negligencia Total 100% Sin 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 Puntos De Que Los Hayan Metido Al Mar Sabiendo Que Estaba En Luz Roja Hoy El Secretario De La Defensa Nacional Confirmó Lo Que Aseguraban Los Familiares De Los Siete Cadetes Muertos En Ensenada Por Una Novatada El 20 De Febrero Ninguno De Ellos Tenía Por Que Estar En La Playa Ese Día No Estaba Previsto Que Fueran Al Mar Ese Día No No Estaba Previsto En Ningún Programa Para Un Una Persona Que Acaba De Ingresar A Las Fuerzas Armadas Su Adiestramiento Es De Otra Naturaleza Si Tenemos Adiestramiento En Mar Pero Son La Gente Que De Fuerzas Especiales Que Ya Tienen Mucho Tiempo En La Institución Que Llevan También Enfrentarse A Ese Medio Ambiente Marítimo Lo Hacen Inclusive Totalmente Uniformados Y Con Equipo Pero Hay Sus Técnicas Sus Procedimientos Que Deben De Ir También Poco A Poco Adquiriendo A Través De La Carrera Militar El Secretario Informó Que El Director Del Centro De Adiestramiento Está Bajo Proceso Por Varios Delitos Militares Por Este Hecho Pero Que Será Juzgado Estos Centros Tienen Un Programa De Adiestramiento En Ninguno De Los Programas Está Establecido Una Situación De Esa Naturaleza Esa Es Una Falta Por La Parte Militar Es Desobediencia Porque No Se Está Apegando A Lo Que Estrictamente Está Establecido Siete Jóvenes Mexicanos Que Que Toma Una Persona O Que Es Parte De La Cultura En Ciertas Zonas De Las Fuerzas Armadas Mexicanas Del Ejército Mexicano Haciendo Mucho Un Documental Muy Comentado Sobre Novatadas En El Ejército ¿Qué Fue Esto Que Ocurrió Y Que Hoy Condenó Una Vez Más El Secretario De La Defensa ¿Qué Fue Lo Dejamos En La Sanción A Uno O Dos Bien Pues Ese es El Tema De Las Novatadas No Es Algo Es Más El Ejército Y La Marina No Son Los Principales Practicantes De De Las Novatadas En Todas Las Instituciones De Educación Universitaria Se Practicaban Ha Dejado De Practicarse Que Bueno Pero Hubo Muchos Accidentes En Eso Entra Uno A La Preparatoria Y Bueno Yo tuve Mucha Suerte Pero Se Dieron Casos Muy Fuertes Accidentes En El Proceso De Rapar Alguien Se Resiste Hace Muchos Movimientos Bruscos De Cabeza Está Rodeado De Gente Que Trae Tijeras En La Mano Y Hay Gente Que Ha Perdido Un Ojo O Ha Estado A Punto De Perder Un Ojo Por Ese Tipo De Accidentes Lo De Las Novatadas Es Algo Que Que No Son Más Que Manifestaciones De Una Tradición Vejatoria Bárbara Pues Que Alguna Vez Lo 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 Asumíamos Como Normal Hasta Como Divertido Como Gracioso Pero Afortunadamente La Sociedad Progresa Y Que Bueno Que Así Sea Bueno En Otro Tema El INE Ha Incurrido En Decisiones Muy Vergonzosas No Es Todo El INE Hay una Comisión Que es La Comisión De Quejas Y Denuncias Que Preside Una Consejera Que Se Llama Claudia Zavala Del Círculo De Lorenzo Córdoba Que Es Un Círculo Profundamente Comprometido Con El Régimen Anterior Con Lo Que Se Llama El PRIAN Esa Comisión Se Ha Negado A Investigar La Guerra Sucia Pero Ha Detenido Una Y Otra Vez Al Presidente Le Ordena Que Baje Programas Porque El Última La Última Orden Que Emitió Para Que Baje En Un Programa De Las Mañaneras Se Refiere Al De En Donde Los Que Se Hicieron Pasar Por Estudiantes De Ayotzinapa Amenazaban Con Que Iban A Boicotear Actos De Campaña De Claudia Chamberlain El Presidente Reprobó Eso Le dan Seis Horas Dice El Presidente Que ayer Le llegó El Para Para Ponerle Una Mordaza Al Presidente De La República Le voy A poner Casos De Jueces Como El Que le Dio Un Amparo A un Periodista Al que se Le ha Mostrado Muchas Veces Que Miente Que inventa Que Tergiversa Que Difama Que No Se Ha Mencionado Por El Presidente El Presidente De La República Tiene Prohibido Por Un Juez Mencionar Por Su Nombre A Raimundo Riva Palacio Eso Es Verdaderamente Ridículo Eso No Tiene Nada Que Ver Con Una Sociedad Que Aspira A Que Todo Ser Humano Que Habite Este Territorio Ejerza Su Libertad De Expresión Incluyendo El Presidente De La República Pero Eso Junto Con La Prohibición De La Entrevista Que Le Hizo La Periodista Española La Exclusiva Que Le Hizo Un Canal Un Pequeño Canal De España Le Está Informando Al Mundo Que Aquí Estamos Viviendo Una Situación Al Revés Porque Generalmente El Que Censura El Que Prohíbe A Alguien Que Se Exprese Es El Presidente De La República Así Fue De Peña Nieto Para Atrás Pero Ahora Está Al Revés Es Al Presidente Al Que Le Prohíben Que Se Exprese Libremente La Guerra Sucia Que Se Enderezó Contra El Presidente Y Contra Claudia Chainback Con El Azta Narco Presidente Narco Candidata Fue Motivo De Una Justificada Denuncia De Parte De Morena Ante La Comisión De Quejas Y Denuncia Solicitando Que Se Investigue La Guerra En Contra De 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 Tanto Del Presidente Como De Claudia Chamberlain Y que Dijo Esa Comisión No Tenemos Sustento Legal Para Hacer Esa Investigación No Tenemos Medios No Procede No Vamos A Investigar Eso Lo Que Se Investigó Julián Macías No Lo Puede Investigar El INE Pero Afortunadamente En México Cada Vez Es Más Vigoroso El Auténtico Periodismo De Investigación Y El Periodismo De Investigación De Contralínea Ha Descubierto Que Están Metidos Dos Gobiernos Del PAN En El Financiamiento De La Guerra Sucia Contra El Presidente López Obrador Y Contra Claudia Chamber Uno Es el De Chihuahua Y Otro Es el De Guanajuato No Se Trata Del De Querétaro No Se Trata De Yucatán Que Son Del Mismo Partido Pero Que Tienen Un Comportamiento Ético Diamitralmente Diferente Y Aquí Una Investigación Pone El Descubierto Como Desde Guanajuato Se Financia Esta Guerra Sucia Que Está Perjudicando A Los Contribuyentes Del Estado De Guanajuato A A La Gente Pero Que Le Está Beneficiando Al Presidente Porque Gracias A Ese Tipo De Ataques El Presidente En lugar De De Debilitarse Se Está Fortaleciendo Por Eso Están Muy Conmocionados Los Que Leyeron La Encuesta De Reforma Fíjese Nada Más Esta Información Que Nos Proporcionan Sobre Guanajuato Campaña Hashtag Narcopresidente Una Campaña De Mentiras Una Campaña Que Pretende Desestabilizar Al País Aquí Te Presento La Evidencia Nos Encontramos Con Esta Página Que Se Llam Amonestador Una Página Que En Apariencia Es Un Sitio Legítimo De Noticias No Obstante En Los Hechos Este Tipo De Páginas Son Creadas Con El Propósito Único De Golpear De Golpear Y Desinformar A La Ciudadanía Y Esta Página Estaba Gastando Cientos De Miles De Pesos Para Promocionar Su Contenido Golpista Contenido Que Busca Desinformar A La Ciudadanía En Un Momento Sensible En Una Coyuntura Electoral Contenido Que Busca Poner En Riesgo La Estabilidad Democrática La Estabilidad Económica La Gobernabilidad Y La Paz Social Contenido Comprobadamente Falso Contenido Que Utiliza Las Mismas Frases La Misma Narrativa Las Mismas Imágenes Que Aquella Campaña Es Prestigio Y De Mentiras Que Ha Estado Circulando En Redes Sociales No Querían Que Lo Supieras Pero Encontramos Quien Está Detrás De Esta Página Resulta Que Los Anuncios De Esta Página Los Paga Una Persona Que Se Llam Jesús Arturo Contla Cabrera Pero Quién Es Esta Persona Su Nombre No Nos Dice Nada No Consultoría O Asesoría Política Y Esta Persona Pagada Por Comunicación Social Del Gobierno Del Estado De Guanajuato Está Utilizando Las Redes Sociales Para Gastar Cientos De Miles De Pesos En Promocionar Contenido Falso Bien Pues Ese Es El Caso De Que Debemos Nosotros Asimilar La Corrupción En Los Gobiernos De Los Estados Es Este Muy Generalizada Muchos Medios Nacionales Que Dejaron De Recibir Las Enormes Cantidades Que Recibían Del Gobierno Federal Le Han Hincado El Diente A Gobiernos De Los Estados Que Siguen Pagando Elogios Ataques A sus Adversarios Etcétera Por Eso Es Muy Importante Que No Bajemos La Guardia Que La Lucha Contra La Corrupción Siga Siendo Una Lucha Firme De Los Mexicanos De A pie Para Que La Clase Política No Tenga Otra Alternativa Que Ser Honesta Y Que Combata La Corrupción Ahora En Otro Tema Hoy Clara Brugada La Economista Que Es Candidata A Jefa De Gobierno De La Ciudad De México Acudió A La Universidad Iberoamericana A Un Encuentro Con La Comunidad Ahí Lo Recibieron Los Unos Individuos Que Se hicieron Pasar Por Estudiantes De Ayotzinapa Para Agredir A Clara Brugada Candidata De la Coalición Integrada Por Morena El Partido Del Trabajo Y el Partido Verde Sin Embargo Eran Farsantes No Son De Ayotzinapa Y lo Aclaró La propia Escuela Normal En Un Comunicado Y lo Aclara Uno De Los Estudiantes El Se Llama Omar Omar García Que Habla Que Dice Con Toda Claridad Que Ellos No Son Estudiantes De Ayotzinapa Escuchemos Mañana Supuestos Normalistas Quisieron Protestar En La Ibero Contra Clara Brugada Claramente Estos Individuos No Son De La Escuela Normal De Ayotzinapa Sus Consignas Claramente Son Bien Distintas Y En Una Entonación Muy Lejana A Lo Que Hacen Los Chavos De Ayotzinapa Hemos De Alertar Esta Situación Porque La Derecha Seguramente Se Está Tratando De 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 Ayotzinapa Como Siempre Lo Han Hecho De Las Causas Sociales Hace Unos Minutos La Escuela Normal De Ayotzinapa A Través De Su De Su Página En Facebook Prensa Ayotzinapa Se Acaba De Deslindar Precisamente De Estos Actos Alto A Esta Campaña Sucia Que La Derecha Trata De Hacer Contra Quienes Representan A La 4T Hay Mucha Gente Que Se Hace Pasar Por Militante De Una Causa Sin Serlo O Hay Gente Que Después De Luchar Por Una Causa Acepta Propuestas Para Poner Esa Esa Notoridad Que Alcanzó Al Servicio De Un Grupo Político Eso Es algo Pan De Cada Día En Mi Opinión Personal De Eso Se Trata La Actuación De Una Señora Buscadora Que Perdió Su Hijo En El 2015 Y Que Con Peña Nieto No Hizo Gran Cosa Y Que Ahora Aprovechando Esa Circunstancia Después De Participar En Actos De Xochitl Galvez Acudió A Palacio Cuando Se Había Ella Porque Lo Había Anunciado El Presidente Que Si Va A Con A Con La Situación De Los Desaparecidos En Nuestro País Los Avances El Resultado Que Está Dando El Proceso De Búsqueda Organizada Por El Gobierno De México Y Llega Con Una Pala Que Porque Se La Quiere Entregar Al Presidente Es Una Maniobra Propagandística En Donde Ella Por Voluntad Propia Ha Entregado La Causa De La Desaparición De Su Hijo A La Fuerza Política Que Gobernaba El País Cuando Desapareció Su Hijo No Es Inocente Y Eso Sucede Con El Tema De Los Ambientalistas De Las Mujeres De Los De Ayotzinapa De Todas Las Causas Nobles Claro Eso No le Quita Nobleza A La Causa Y Eso No Implica Que Toda La Gente Hace Eso Lo hace Poquita Gente Pero Que Daño Tan Grave Le Ocasionan A La Causa El Tema De Los De Ayotzinapa Evidentemente Que Hay Una Mano Que Mese La Cuna Detrás De La Línea De Provocación Que Se Ha Venido Imponiendo Contra Un Gobierno Que Ha Hecho Un Gran Esfuerzo Por Aclarar Las Cosas A Nivel Sin Precedente Y Bueno Ya Como Último Tema Escuchemos A Una Ministra Reconocer La Situación De Opacidad En La Que Está Instalada La Suprema Corte De Justicia Y El Poder Judicial En El Chamuco La Revista El Chamuco Le Da La Voz Alenia Batres Se Le Comparto No Para Auditarlo Porque Dice La Corte Que Como Ya Tiene Un Órgano Auditor Supuestamente O Contralor Que Es El Consejo De La Judicatura Con Eso Basta La misma Persona Que Preside La Suprema Corte Que A su vez Tiene Funciones De Administración De Auditoría De Legislador Interno Porque Emite La Normativa Los Lineamientos Sobre Los Que Funciona Prácticamente Todos Los Órganos El Poder Judicial Federal Es Muy grande Es Un Organismo Además Ha Crecido Mucho En Los Últimos Años Y Bueno Ahorita Tenemos Tribunales Colegiados En Cada Estado De La República O Sea Tenemos Casas De La Cultura Jurídica Que Hacen Una Función Fuerte De Difusión De Preparación Para Jueces Y Para La Población En General En materia Jurídica Hay Una estructura Muy Grande Muy Fuerte Y Bueno No Es Auditable Más Que Órganos Del Poder Ejecutivo Es Parte Legislativo Como Al propio Legislativo En realidad Se Le Controla A Través Del Ejecutivo Que Plantea El Presupuesto El Que Hace El Proyecto Por Lo Menos Del Presupuesto De Todos Los Poderes Bueno En la Constitución Se Puso Que En el Poder Judicial El Presidente Recibe El Proyecto De Presupuesto Y Tal cual Lo Presenta Al Congreso De La Unión O sea Bien Pues Así Están Las Cosas Creo Que Eso Es Fortalecedor De Las Instituciones No Las Debilita Transparentar Va A Permitir Corregir Lo Que Hay Que Corregir Fortalecer Lo Que Se Debe Fortalecer Por Eso Celebremos Que El Principio De La Transparencia Está En El Sexto Constitucional Es Un Principio Que Nadie Se Atreverá A Vulnerar Nunca No Más Que No Hay Que Confundir Los Fines Con Los Medios El INAI Desde Mi Punto De Vista No Ha Sido El Medio Eficaz Para Garantizar La Transparencia Por Múltiples Razones Pero El Principio Debe Mantenerse Ahora Escuchamos Dice Nada Más Hay Mucha Comparación Ha Escuchado Mucho Las Críticas Pero La Campaña De Los Que Antes Recibían Enormes Recursos Para Ser Ellos Los Intermediarios Ha Fallado Porque Que cree Lo Que Publica El Inegi Que La Gente Está Más Satisfecha Ahora Que Lo Que Estuvo Con El Seguro Popular Pero Escuche Ustedes Gracias Para Responder De Manera Concreta Al Tema Primero De Insabi En efecto Los Servicios de Salud Estatal Están Incluidos En la encuesta Prácticamente Desde 2013 Por ejemplo El Servicio de Salud Estatal O Seguro Popular Hasta 2019 Tenía Una Satisfacción De 47.2% De Las Personas Usuarias Del Seguro Popular Estaban Satisfechas Con 2015 47 2013 54.9% embargo El Insabi Se instaura Si mal no recuerdo A principios Del 2020 La Primera Valoración Del Insabi En 2021 Es De 54.5% De La Población Usuaria Estuvo Satisfecha Con El Servicio Y En El 2023 58.1% De La Población Usuaria Estuvo Satisfecha Con El Servicio Es decir Entre La Última Valoración Del Seguro Popular De 2019 47.2% Contra 58.1% Del 2023 De Insabi ¿Qué nos revela este estudio del Inegi? Pues que una cosa es la opinión Pública y otra es la opinión Publicada ¿Sí? Los medios cada vez más se vuelven incapaces de reflejar lo que verdaderamente siente la gente por comprometerse pues con otro tipo de cosas pero ya llegamos al final de esta emisión lo esperamos mañana a las ocho en punto y les proponemos ser puntuales y les proponemos de la y les proponemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.